¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! El día de hoy les traigo una nueva actividad. Pero, ¿qué les parece si antes de empezar me acompañan a descubrir qué cosas nuevas aprenderemos el día de hoy? ¡Muy bien chicos! Ya sabemos qué vamos a aprender el día de hoy. ¿Están listos para comenzar? ¿Sí? ¡Muy bien! ¿Ustedes recuerdan que en el video anterior yo les enseñé los números del 1 al 5? Pues hoy día vamos a trabajar con los números de una manera distinta. Tengo acá los números del 1 al 5. El 1, 2, 3, 4 y el 5. Si ustedes tienen una memoria de elefante, recordarán también que ya hemos aprendido a escribir los números 1, 2 y 3. Acá tengo el trazo del número 1, el trazo del número 2 y el trazo del número 3. ¿Ustedes recuerdan cómo se trazaban estos números? ¿Qué les parece si recordamos juntos? Tengo acá el número 1. Recuerda que siempre empezamos por el puntito y decimos Subo a la montaña, bajo a la cabaña. Una vez más, vamos a hacerlo juntos. Empezamos por el puntito y decimos Subo a la montaña, bajo a la cabaña. Ya hemos practicado el trazo del número 1. Ahora vamos con el trazo del número 2. Empezamos en el puntito y decimos Subo al arco iris, bajo en esquís. Una vez más, vamos a hacerlo juntos. En el puntito nos ubicamos y decimos Subo al arco iris, bajo en esquís. Tenemos acá el trazo del número 3. Nos ubicamos en el puntito y decimos Debajo del puente dibujo una serpiente. Vamos a hacerlo otra vez. Nos ubicamos en el puntito y decimos Debajo del puente dibujo una serpiente. Excelente chicos, ya hemos recordado el trazo Del número 1, del número 2 y del número 3. Ahora nos falta aprender cómo se escribe El número 4 y el número 5. ¿Cómo será su trazo de estos números? ¿Qué te parece si lo averiguamos juntos? Hola amigos y amigas. Bienvenidos a la escuela de Baby Radio. Hoy aprenderemos a escribir el número 4. Con el número 4 podemos contar 4 unidades. Por ejemplo, 4 ovejas. Mon, ¿lo quieres intentar? Sí, mamá Osa, lo quiero intentar. Muy bien, pues lo primero que debemos hacer Es coger el lápiz correctamente. Ahora tienes que seguir la línea de puntos Poco a poco y sin salirte. ¡La terminé! ¡Genial, Mon! Ya sabes escribir el número 4. ¡Sí! Mamá Osa, por favor, ¿puedes repetir lo más importante que debemos tener en cuenta para repasarlo bien? Pues lo primero que debemos hacer Es coger el lápiz correctamente. Tienes que seguir la línea de puntos Poco a poco y sin salirte. Mamá Osa, ¿lo estoy haciendo bien? ¡Muy bien! Tengo acá una bandeja con harina. Vamos a practicar juntos el trazo del número 4. Con tu dedo índice empezamos. Y decimos Bajo un poquito Hago su bracito Y completo su cuerpito. Vamos a hacerlo otra vez. Bajo un poquito Hago su bracito Y completo su cuerpito. Recuerda que puedes borrar y hacerlo las veces que quieras. Vamos a hacerlo una vez más. Bajo un poquito Hago su bracito Y completo su cuerpito. Observa el número 4. Vamos a preparar nuestro dedo índice para trazar. Empezamos desde el puntito rojo y decimos Bajo un poquito Hago su bracito Y completo su cuerpito. Vamos a practicarlo una vez más. Nos colocamos en el puntito rojo y decimos Bajo un poquito Hago su bracito Y completo su cuerpito. Ahora ¿Qué te parece si utilizando lentejuelas realizamos el trazo del número 4? Recuerda comenzar desde el puntito rojo. Listo chicos, ya tenemos el trazo del número 4 con lentejuelas. Recuerda si no tienes lentejuelas en casa puedes utilizar otro material para realizar el trazo del número 4. Hola amigos y amigas Bienvenidos a la escuela de Baby Radio Hoy aprenderemos a escribir el número 5 Con el número 5 podemos contar 5 unidades Por ejemplo 5 coches Mon, ¿lo quieres intentar? Sí, mamá osa Lo quiero intentar Muy bien Pues lo primero que debemos hacer es coger el lápiz correctamente Ahora tienes que seguir la línea de puntos poco a poco y sin salirte La terminé ¡Genial Mon! Ya sabes escribir el número 5 Sí Mamá osa por favor puedes repetir lo más importante que debemos tener en cuenta para repasarlo bien Pues lo primero que debemos hacer es coger el lápiz correctamente Tienes que seguir la línea de puntos poco a poco y sin salirte Mamá osa ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Ja ja ja! ¡Muy bien! Sobre nuestra bandeja de harina vamos a practicar ahora el trazo del número 5 Recuerda hacerlo con tu dedo índice y decimos Bajo un poquito hago la pancita y coloco el sombre grito Vamos a hacerlo de nuevo Bajo un poquito hago la pancita y coloco el sombre grito borramos y lo podemos volver a hacer Vamos a hacerlo juntos una vez más Bajo un poquito hago la pancita y coloco el sombre grito observa el número 5 vamos a preparar nuestro dedo índice para trazar recuerda que siempre partimos desde el puntito rojo colocamos nuestro dedito índice y decimos Bajo un poquito hago la pancita y coloco el sombre grito Vamos a hacerlo una vez más lo colocamos en el puntito rojo y decimos Bajo un poquito hago la pancita y coloco el sombre grito Ahora utilizando las lentejuelas realizaremos el trazo del número 5 Recuerda siempre comenzar desde el puntito rojo Listo chicos ya hemos terminado de hacer el número 5 con lentejuelas Muy bien chicos excelente trabajo ya sabemos escribir los números 1 2 3 4 y 5 ¿Qué te parece si ahora nos divertimos jugando con los números? ¿Estás listo? Muy bien entonces acompáñame Para esta actividad vas a necesitar los siguientes materiales una cartulina blanca plumones lastilina y también necesitarás unas cartillas con números del 1 al 5 Lo primero que vamos a hacer es formar 10 bolitas con nuestra plastilina puedes usar el color que desees 1 2 1 3 4 5 6 6 7 8 9 y 10 6 7 7 8 8 9 10 11 13 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20 22 23 24 24 25 25 25 23 25 25 26 25 25 Muy bien, ese es cuatro. Y la vamos a poner a un lado de nuestro círculo. ¿Cuántas bolitas de plastilina tendremos que agrupar dentro del círculo? Muy bien, tenemos que agrupar cuatro. Entonces vamos a colocar las cuatro bolitas. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a escoger otro número. ¿Qué número será este de acá? Así es, es el número tres. ¿Cuántas bolitas de plastilina tendremos que agrupar dentro del círculo? ¡Excelente! Tres bolitas. Uno, dos y tres. Así vamos a continuar nuestra actividad. Recuerda que tienes que agrupar dentro del círculo. Presta mucha atención que te voy a mostrar unos números. ¡Gracias! 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 Ahora es momento de realizar una ficha de nuestro libro de matemáticas. Vas a buscar la página número 73 y cuando la tengas, le pedirás a mamá o a papá que te ayude leyendo las indicaciones. ¿Estás listo? ¡Genial! Sé que lo harás súper bien. El día de hoy hemos logrado nuestro propósito. Hemos aprendido a trazar los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y también hemos aprendido a agruparlos según la cantidad. Yo me despido. Les mando un fuerte abrazo. Ya nos estamos viendo en un nuevo video. ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!